Unos 27 operadores telefónicos por turno trabajan en el Centro de Comando y Control de la Policía Federal Argentina, donde se reciben los llamados que llegan al sistema de emergencias 9-11 correspondientes a la ciudad de Buenos Aires. Estrenado oficialmente el 3 de diciembre por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en funcionamiento desde comienzos de noviembre, este sistema agilizará la asistencia policial y sanitaria ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el transcurso de estas fiestas. El 9-11 recibe no solo las llamadas para convocar a la Policía Federal, sino que también centraliza las que corresponden a bomberos y las que tienen que ver con emergencias médicas, que luego son derivadas al SAME correspondiente al gobierno porteño. Este sistema recibe entre 8.000 y 9.000 llamados diarios, atiende durante las 24 horas y tiene a su vez integrados los archivos que permitirán saber al efectivo de cada patrullero si una persona tiene pedido de captura o antecedentes penales, explicaron fuentes de la Policía Federal. Además, una de las principales ventajas que ofrece el nuevo sistema es que quedan registrados y tipificados todos los llamados que así darán la posibilidad en los próximos meses de generar detallados mapas del delito.